La jornada técnica Estrategia de Suplementación Bovina y Autoconsumo organizada por la Estación Experimental Agropecuaria Intercolonia Benítez y la empresa Golden Brand. Es grato recibirlos a todos en un encuentro entre el sector público y privado, pensado para potenciar la vinculación y articulación entre instituciones, gobiernos provinciales, municipales, así como con las empresas privadas que nos acompañan. Con motivo de esta jornada se brindarán tres charlas técnicas con disertantes profesionales en la temática. Ante todo queremos agradecer la presencia de las autoridades presentes como el Intendente del Municipio de la localidad de Colonia, nuestra localidad, Colonia Benítez, el señor Sergio Fip, el Secretario de Producción del Municipio de Margarita Belén, el señor David Estela y todas las autoridades presentes que hoy gratamente nos acompañan. También alumnos y autoridades de la Facultad de Veterinaria y Agraria de la UNED. Agradecemos también la presencia de nuestra directora regional, la señora Eliana Piedra. También agradecemos a los directivos de la empresa Golden Brand, todos aquellos profesionales de estaciones experimentales del INTA y a todos los productores de ganaderos interesados en el tema. Para iniciar nos dirigirá unas palabras el señor Intendente Sergio Fip. Hola, sí, buenas tardes a todos, a todas, productores, autoridades del INTA, la directora regional, el director de la estación experimental de nuestra localidad y demás autoridades de la institución, ¿no es cierto? La verdad para mí siempre es un placer poder estar en esta institución tan cara a nuestro sentimiento, en particular a mi persona, muchos de mis familiares que trabajaron aquí, inclusive mi padre, y hoy sigue siendo la institución madre de nuestra localidad. Y asistir en esta oportunidad donde convergen los productores y una empresa dedicada a esto que es tan importante, ¿no es cierto?, que es la nutrición bovina, lo cual hace que la producción sea más efectiva y, por supuesto, a través de eso mejorar no solo la economía de los productores, sino también potenciar nuestra economía regional y nuestra economía local. Así que, simplemente darle la bienvenida a todos y a todas y gracias por invitarme a participar de este tan importante evento. Palabras de el director de la estación experimental INTA Colonia Benítez, ingeniero agrónomo Juan José Verdolá. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Al señor tenente por sus palabras de bienvenida a Diana, que nos acompaña siempre del centro regional, a Santiago Lapebi, que es el presidente de la empresa Golden Brand. Y a todos los presentes, veo gente de la asociación cooperadora de acá, del consejo local, del consejo regional. Muchísimas gracias a todos, a los compañeros de INTA, a todos los productores que se acercaron por este interés en este producto que, bueno, fue un logro. Para nosotros es un logro el cual nos hace, nos pone muy orgulloso que haya podido salir eso desde un equipo técnico nuestro, de parte de un equipo con el doctor Osvaldo Balbuena a la cabeza, donde trabajaron durante mucho tiempo. No es fácil sacar un producto como el que ustedes van a ver hoy, un producto que está al alcance de los productores. Esto pueden pasar muchos años, la investigación no es fácil, siempre es prueba y aprendizaje, prueba y aprendizaje, por lo cual no es simple obtener un producto que se pueda poner al alcance del productor. Por suerte hoy acá en Colonia Benítez se pudo, después de mucho trabajo y sobre todo con la ayuda o, digamos, el equipo justamente de la empresa esta, Golden Brand. No es fácil también que una empresa nos acompañe o adquiera un compromiso porque pone en riesgo muchas cosas, pero bueno, en este caso, a través de Santiago, ellos no solamente tomaron el compromiso sino que tomaron el riesgo de que salga bien o que no salga. Por suerte pudo salir y la verdad hoy lo tenemos acá para todos los productores, digamos. Ahora ellos van a presentar más el producto. Yo quería hacer hincapié a esta fortaleza que es un convenio entre una empresa privada, una empresa dirigida obviamente por empresarios y una institución pública como es el INTA. Yo creo que juntos, cuando hablo de juntos, me refiero que juntos ese tipo de convenio puede llegar a lo que hoy tenemos acá que es un producto, un producto loable, un producto que es muy demandado por el productor. Y el centro regional Chaco Formosa en los últimos tres años dio varios ejemplos de esto como es la rotofaradora para que creguen los productores junto con una metalmecánica de San Feña. Se logró también, está para los productores. Así mismo se lograron unas líneas de algodón con una empresa también del medio y tecnología INTA. Además, una empresa como Pato Pampa que quiere tener esa fibra para comprar y confeccionar sus prendas. Y bueno, acá tenemos esto. Tenemos la tecnología INTA junto con una empresa del medio, una empresa local, pudimos llegar a esto. Así que yo simplemente quiero felicitarlos a todo el equipo porque trabajaron, la verdad que trabajaron inclusive estando en pandemia sin ningún problema, a cargo por ahí también del doctor Balbuena, como dije, José Rosselló, Marcelo Pami, Victoria de Ronda, que venían, la verdad que hasta fuera de hora. Y bueno, ese era un compromiso asumido. Yo creo que hay algo que diferencia siempre a los técnicos, a los investigadores y a estas empresas que es más allá de las capacidades que las pueden adquirir estudiando, trabajando. Yo creo que lo que diferencia esto para que hoy obtengamos algo como este producto es la constancia. Para mí es fundamental que los equipos se comprometan y cuando hablo de equipo hablo del binomio público-privado y me parece fundamental para concretar los objetivos buscados. Así que, felicitaciones a los dos y muchas gracias. A continuación, palabras del señor Santiago Lapevie de la empresa Golden Brown. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir. La verdad que, Juanjo, vos dijiste todo lo que iba a decir yo, así que... Bueno, primeramente agradecerle al INTA. El compromiso siempre es algo que lo hablamos muchas veces con José y con Javier, que fue el nexo también para que esto se pueda llevar a cabo. La verdad que trabajar de esta manera para nosotros estos años fue un placer porque me parece que, como bien decía Juanjo, cuando el sector público se junta con el sector privado en pos de un objetivo en común y de manera genuina, creo que se pueden obtener grandes resultados. En este caso, fueron buenos los resultados encima de los ensayos, así que mejor. Pero si no hubiesen sido tales, también hubiese sido bueno porque estaríamos también teniendo conocimiento de lo que funciona y lo que no funciona para el sector. Me parece que en este caso se pudo lograr el objetivo de crear una herramienta para todos los productores y tal como el INTA siempre lo hace, es algo que va a estar disponible para todos, que es lo más interesante y que es algo de acá, es algo de la zona, algo que se desarrolló y que no nos tenemos que ir a Buenos Aires, no nos tenemos que ir a Córdoba para buscar tecnología, sino que acá en Chaco tenemos la sapiencia para poder desarrollar este tipo de productos y bueno, obviamente nosotros como empresa muy contentos y muy orgullosos de haber formado parte de este proyecto. Esperemos que esto siga sucediendo y bueno, invitamos también, ojalá que también sea el puntapié para otras empresas, para otros productores, para todos los que se quieran acercar a INTA o a nuestra empresa también, que estamos abiertos a todo este tipo de desarrollo. Así que bueno, agradecerles desde nuevo por la presencia, por tomarse el tiempo de venir hasta acá a escuchar esta charla, les prometo que va a ser algo muy interesante y nuevamente agradecido al doctor Balbuena, a José, a todo el equipo y a todos los colaboradores que están trabajando ya hace unos días acá, armando toda la experimental para poder recibirlos de la mejor manera. Así que bueno, muchas gracias y espero que disfruten la tarde. Para cerrar este momento de bienvenida, escucharemos la palabra de la directora regional INTA Chaco Formosa, ingeniera agrónoma, señora Diana Piedra. Buenas tardes, le decía a Juan José, queda mal si me paro, en realidad me gusta mirarlo cuando les digo algo. Les transmito desde el centro regional Chaco Formosa mi agradecimiento al intendente Sergio Pips, al representante de la empresa Golden Brand Santiago, en la figura de Juan José, director de la experimental, a todos los técnicos que sé que han estado trabajando, organizando esta jornada, al presidente de la cooperadora de la experimental, al presidente del CLAC, que lo del consejo local asesor, que lo vi llegar. Veo al doctor Valbuena, que sé que sigue siendo un emblema para nosotros en toda la cuestión ganadera y ahora vas a ver por qué lo digo, digamos, al tema ganadero en este centro regional. A todos los miembros de la cooperadora, profesionales del INTA que vinieron de otras experimentales, a los alumnos de veterinarios, la verdad que me pone muy contenta verlos. Yo estuve la semana antepasada firmando un convenio con la decana de ustedes para trabajar juntos desde INTA y la facultad, lo mismo con la facultad de Ciencias Agrarias. Seguro me voy a olvidar de alguien, pero fundamentalmente a los productores. Para nosotros, por eso quería verlos cuando hablamos, es una fiesta. Cada vez que ustedes se acercan a una estación experimental del INTA, en este caso la estación experimental de Colonia Benítez, pero sentimos lo mismo en cada una de las estaciones experimentales de nuestro centro regional, sea Saspeña, sea Las Breñas, sea El Colorado, sea Ingeniero Juárez en el oeste, sea el instituto que tenemos en Laguna Nainec para la agricultura familiar, es una fiesta. A nosotros nos gusta recibirlo, nos gusta mostrarles lo que tenemos. Ellos han explicado, los que me antecedieron, en qué contexto se trabajó este producto, pero yo quiero aprovechar dos mensajitos. Por un lado, este es el camino, la relación entre el sector público y el sector privado, es una estrategia del INTA, la vinculación, ahora vamos a firmar un convenio de transferencia de tecnología, esto es lo que nosotros llamamos una alianza, y creo que ese es nuestro deber ser como INTA, no solamente investigar, transferir, sino también relacionarnos, y fundamentalmente ahora, con mucha fuerza, comunicar, comunicar esto que estamos consiguiendo. Por otro lado, INTA acaba de aprobar, esto también quiero comentarles a todos, fundamentalmente a los profesionales del INTA va esto, digamos, la mayoría sabe que estamos teniendo nuevos proyectos, una nueva cartera de proyectos, que ha sido aprobada hace unos días, esto quiere decir que INTA va a tener nuevos instrumentos para trabajar para el productor, y eso implicó que nosotros priorizáramos determinados temas, no podemos trabajar en todo, es un ejercicio que lo hicimos años anteriores, es imposible tratar de atender todos los problemas y demandas que llegan a la institución, entonces priorizamos, la cuestión ganadera, la cuestión de la salud animal, la cuestión de los recursos naturales, la cuestión del manejo de bosque con ganadería integrada, y la cuestión de cereales oleaginosas y algodón. Pero esto es lo que tiene que ocurrir, logros tangibles, productos, tenemos que registrar lo que hacemos, tenemos que patentar nuestra tecnología, no tenemos que perder de vista que nuestro día a día tiene que estar enfocado a eso. Yo siempre pienso que en realidad, en realidad una vez me tocó en un jardín de infantes explicar cuando vieron que llaman a los padres para que comenten en qué trabajan para los chiquitos, y tenía que explicar qué hacía el INTA para chicos de 5 años. Y el objetivo es, creo yo, que al productor le sea más fácil su día a día. En ese momento fue lo que mejor graficó nuestro deber ser. Nuestra tecnología tiene que estar destinada a bajar costos, a producir más, pero en definitiva que aquella persona o aquella familia que elige vivir del campo, que elige vivir en el campo, pueda tener opciones para que su día a día sea un poco más fácil. Para eso hacemos tecnología, para eso ponemos a disposición información para que se puedan tomar decisiones. Así que con esto, que creo que es el modelo a seguir, de la mano de la figura de Osvaldo, todo este equipo que trabajó para lograr este producto, queda reflejado de qué manera estamos visualizando el INTA que viene, el INTA que se acerca, el INTA que estamos enfocando, el INTA que estamos priorizando. Eso quiere decir que cuando viene presupuesto, tenemos en claro las prioridades, cuando hay cupos de vacantes, tenemos en claro las prioridades y van destinadas a estas líneas que yo les he comentado. Ojalá que siempre tengan ganas de venir a ver qué más tiene el INTA para mostrarles. Ese creo que es el objetivo, cuando se van, que queden pendientes de qué otras jornadas hay. Bueno, con esto creo que queda formalmente inaugurada la jornada. Así que disfrútenla, como dijo Santiago. Así hace lo mismo el presidente de la empresa, Golden Brand, señor Santiago Lapeviel. El INTA otorga a la empresa una licencia para la comercialización del alimento B24 Autoconsumo para la alimentación de bovinos que fue desarrollado por el INTA y la empresa. Como responsables de la ejecución técnica administrativa del presente convenio por INTA, coordina el ingeniero José Roselio Brascovich. La empresa asume la responsabilidad de la promoción y comercialización del producto durante el periodo de la aplicación de la licencia. La empresa pagará al INTA una regalía del 5% sobre el valor neto de venta por cada bolsa comercializada en el territorio. Asimismo, queda finalizada la firma de convenios INTA-Empresa Golden Brand. Agradecemos la presencia del Intendente, el Presidente de la empresa y las autoridades de INTA. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.